Nueve, diez, profundo, ve muy profundo y permite que llegue a ti cualquier imagen, puede ser de la infancia, de tu adultez. Y dime, ¿qué estás recordando? ¿Ahí dónde estás? ¿Está oscuro o hay luz? Creo que el saber es como una luz, pero como que hay luz en la oscuridad. ¿Lo estás haciendo bien? Justamente así es como funciona. La mente interna empieza a buscar los archivos. Y dime, ¿te quieres acercar a esa luz? ¿Sabes qué hay? Bien, entonces acércate. Y revisa si te transmite alguna emoción. No, 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 no. Trato de acercarme, ¿no? Dime, ¿esa luz se mueve o está quieta? Lo siento como si estuviera arriba de mí. Y como que me están usando y trato de ver más adelante como neblina. Entonces agradecele a esa luz porque me va a ayudar. Pregúntale quién es. No, no me contesto. En este asiento como que veo como tres, como si fueran como, como enfrente de mi cara como tres dedos. No son dedos, son como tres imágenes de luz. ¿Tres imágenes de luz? Pues nada, no estoy hacia arriba. Hacia arriba, bien. Y dime la presencia de esas luces sobre tu cabeza y enfrente de ti. ¿Qué te hacen sentir? No, no me incomoda. No me da miedo, no me da miedo. Bien, bien. Ahora observa si se mueven, si se hace grande, si te quieren mostrar algo. Simplemente observa. Lo estás haciendo bien. No, no me da miedo. le quieres preguntar a una de esas luces ¿quién es? la respuesta recuerda que no contestan como como normalmente estamos acostumbrados se comunican por medio de telepatía la comunicación es telepática porque no tienen cuadras vocales y tampoco necesitan tenerlas es como cuando un ciego a pesar de no tener la vista anda por la calle y puede llegar a su casa o al trabajo simplemente escucha con tu mente y tu corazón y siguen esas tres luces y siguen esas tres luces y siguen las luces y siguen las luces muy bien muy bien ¿quieres acercarte un poquito más a la luz? a ver si te permiten a veces atrás de esas luces está la escena que te quieren mostrar en algunas ocasiones se quieren comunicar contigo y utilizan imágenes y de eso es el último el primero es el primero de la luz y también hay que buscar qué sala ¿Me repites? Siento que veo como el color rojo como el color del sol pero no sé qué significa Pregúntale si es mamá Tengo respuesta la luz se fue y volvió a regresarse ¿La luz roja? Sí como si fuera el sol como si fuera un sol rojo ¿Como una esfera roja o como un sol? Es que fuera dentro de un solo Ajá el agua rojo y luego se convierte en el agua ¿No está bien? Sin prisa tranquila dando tiempo y oportunidad para que la mente se comunique sin prisa dándole su tiempo no haya pan dando la oportunidad que utilice los elementos que requiera para que haga un trabajo muy bonito para ti muy saludable observa escucha huele pon todos tus sentidos muy tranquilo relajado porque los mejores trabajos se realizan con total paciencia con total tolerancia y puedes ir algún recuerdo triste alguna situación que te haya afectado algún abandono alguna tristeza y Gracias. ¿Y eso? Como que yo mismo no estoy regresando, no sé, como que no. ¿Eso es algo que te quiere envolver? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué percibes? Sale como de aquí y como que se quiere meter dentro de mi cabeza. No se lo permito. ¿Y eso que sale de allí, cómo lo vibras? Es como algo en el estómago y me querían volver como proteger o como algo. Pero no se había acostumbrado, no lo permito. ¿Es bueno o malo? ¿Bonito o feo? La sensación es rara, no es bueno o es malo, la sensación es rara. Nunca lo había experimentado. No permite que se exprese. La energía, tú sabes que se expresa. Permite. Con toda tranquilidad. Siento como que me quieren cubrir y se pone, veo todo rojo. Y luego, no sé, no sé la sensación y como nunca lo había sentido, lo regreso. Bien, ahora yo lo voy a subir y lo voy a llevar a tu mente. Le vas a prestar tu mente y tu boca solamente por un momento. Le vamos a pedir que se exprese y después lo regresamos a donde estaba o le pedimos que se vaya. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Ahora voy a jalar esa energía. Lo estoy jalando, lo estoy jalando, lo estoy jalando, lo estoy jalando, lo estoy poniendo en tu garganta. Hermano, ¿te puedes expresar? ¿Hace mucho tiempo que estás con Jure? Lo estoy jalando, lo estoy jalando. Lo estoy jalando, lo estoy jalando. Lo estoy haciendo, lo estoy jalando. ¿Hace mucho tiempo que estás con Jure? El sujeto, lo estoy haciendo. Yuret está prestando su mente y su boca para que te expreses en qué te podemos ayudar hace mucho tiempo que lo acompañes se regresó como que cuando puso como que quería como que quería sentar algo aquí así que quiere y como que se regresa y cuando se sube se ve rojo y luego ve una mancha negra y luego se vuelve a regresar escucha si te dice algo eso llega inmediato y natural no lo planeas simplemente llega escucha si te quiere decir algo Siento nada más como como joder en esta parte ¿qué hace? Sí, ahí está Dale oportunidad de que se exprese que nos diga que quiere Pregúntale que quiere y que lo podemos ayudar Les pregunto y es una sensación de aquí en esta parte de aquí así pero no se regresa a través de la sensación como que va y regresa va y regresa pero no hay hay un pensamiento no hay nada Bien ahora deja de analizar lo que hace y observa desde lejos observa desde lejos y no analices lo que hace Hermano ¿te quieres expresar? observa desde lejos observa desde lejos observa desde lejos ¿eres Isabel? no 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 y porque acompañas a joder observa desde lejos observa desde lejos lo estás haciendo es una sensación muy rara yo siento que quiero expresar pero es una sensación seguramente seguramente está ahí porque quiere ayudar normalmente están ahí cuando quieren ayudar ¿lo quieres perdonar por causarte esa sensación en el estómago tan rara? sí entonces perdón perdónale por no saberse expresar y generar ente incómodo ahora abra la oportunidad y pregúntale ¿quién es? la sensación de esto se me bajó la parte roja que se veía la que me la cambió es como azul ahora es azul como gris azul o algo al estilo no lo entiendo quiero dar la oportunidad para que se expone si no me voy a hacer la sensación la sensación al que me he experimentado cuando esté llegando la sensación suéltate simplemente suéltate no la analices bueno con tranquilidad relajada con la ayuda de tus maestros presentes en tu proceso porque ellos están aquí siempre cuidando tu bienestar tu armonía tu tranquilidad y una pregunta que se exprese y que nos diga ¿qué hace contigo? ¿qué hace contigo? ¿qué hace contigo? ¿qué hace contigo? lo quiere por la sensación que me causa, algo malo lo siento, quiere expresarse pero no quiero que yo sienta esa sensación, si es que no te quiere incomodar, ahora envuelve en luz ese color, envuélvelo todo en luz, en una luz amorosa que equilibra, que sana, que protege, ese color azul que está ahí que se quiere expresar, envuélvelo en luz, ahí está, y ahora habla con él y dile que le perdones las sensaciones incómodas, y pregúntale si se quiere ir a la luz, donde le corresponde estar, háblale amablemente, yo digo, lo hago todo eso, y le ponemos como una imagen de un negro, no sé, lo envuelves en luz blanca, le preguntaste si se quiere ir a la luz, y le puso una, algo negro, Yurel, ¿quieres pedirle perdón a alguien que hayas hecho o dicho sin querer o con la intención? A lo mejor hiciste algo que lastimó. Tú sabes, revisa. Yo creo que aquí hay que haber hecho algo consciente o inconscientemente, les pido perdón. Es como una sensación. Yo estoy identificando, es como una sensación. Es como una sensación cuando... Expresa, expresa, está bien. Esa es la sensación de tristeza. Muy profunda. Muy profunda. Suéltate. Expresa esa sensación de tristeza profunda. Y dime, ¿quieres perdonar a mamá por el abandono? Sí, analizar. No la busco. Bien. Suéltate esa sensación. Se regresa otra vez aquí. Pero es una sensación de tristeza. Esa sensación la sentí cuando... Hermano, ¿por qué tanta tristeza? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? Sí. No me dicen nada más. Es una... Es una sensación de tristeza, ¿verdad? Es muy extrema. Voy a contar del uno al tres. Y el primer nombre que llegue a tu mente me dices. Uno, dos, tres. No me da nombre. No me da nombre. No me da nombre. Esa sensación la sentí mucho cuando... Como si se hubiera muerto alguien. No, 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 no. Bien. Llore. Pero se quiere expresar. Le estoy diciendo que lo haga, pero es un... Es muy profundo. Yo siento que lo estoy deteniendo. Porque es demasiado. Es una sensación muy... Dime si dentro de tu corazón hay algún resentimiento hacia papá. Revisa. No tengo... No tengo por qué no lo experimenté. No, no, está bien. Hermano, no es necesario que te comuniques así con Lloyero. Lástima su cuerpo y su corazón. Ay, no sé bien. Bien. Perdiste a un ser querido, hermano. Lo que me llega a la mente es... Lo peor que me viene a la mente es que está ahí como para darme equilibrio. Para darme equilibrio. ¿Me quieres dar las gracias por darte equilibrio? En la vida se necesita equilibrio. Tengo que tener como sufrimiento para equilibrarme. Que tengo que tener sufrimiento para equilibrarme. Hermano, ¿tú le estás generando a Yure la diabetes? No me contesta. ¿Pero qué sientes? Tranquilidad. Se regresó. ¿Perdonas a ese hermano por estarte generando la diabetes? Bien. Él cree que tú necesitas sufrir para tener equilibrio. Seguramente en su vida, como encarnado, así fue. Ahora le quieres mandar amor y decirle que no es así. Que no se necesita sufrir para tener equilibrio. Le quieres mandar amor y decirle que no es así. Le quieres mandar amor, Yure. Lo estamos ayudando. Estás mandando amor, ¿no? ¿No? Yo sí, pero siento que me dice que es necesario. Para él es necesario, porque eso fue lo único que aprendió. Pregúntale, ¿dónde está su familia? Siento como que me está diciendo que están muertas. Por eso siente ese dolor. Por eso siente ese dolor. Siento que me quiere ayudar. Dile que se va un momento a la luz. Hermano, sube por un momento a la luz. Solamente un momento. Está ahí arriba. Estoy poniendo una lucecita para que la localices. Y ahorita regresas. Nada más sube un momento. Y ya estando acá abajo, tú decides si te vas o te quedas. Ahí está mi maestro Jesús. Voltea hacia arriba. Me dice si está tu familia esperándote ahí. Yure devuelvo la luz blanca para que le sea más fácil subir. Como si fuera un globo de gas de helio. ¿Ya se fue? Lo siento ya la sensación. Lo siento la sensación de... Pero al último sentí la sensación... De... De que me estaba diciendo que... ¿Qué? De que tengo que estar equilibrado. De que... Es que crees. Ahora dile que regreses. Hermano, regresa y dime... Si quieres estar en la luz o seguir aquí en la oscuridad. ¿Viste a tu familia ahí arriba? ¿Qué te llega? La sensación que siento es de que... Sí. Sí. Sí, dice el cinto a gusto, pero tiene que regresar. Bien. Sí, porque le pedimos que regresar. Bueno, hermano, ahora puedes recoger todas tus energías de este cuerpo. Yo te voy a ayudar. Puedes recoger todas tus energías de este cuerpo e irte en paz a la luz. ¿Dónde están los tuyos, los que te aman? Que la paz del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Yuriel, ayúdalo ya sabes cómo. Poniendo luz blanca y deseándole bendiciones. Estaba sufriendo, eso es todo. Y ahora todo el espacio que este hermano ocupaba, pon luz blanca y dorada. ¿Viste? Sí, se quitó. Bien. Es que a veces creen que sí ayudan. No lo hacen por mal. Es que están perdidos y piensan que así están ayudando. Ahora puedes poner ahí la foto de tu hijita. Un atardecer con la familia. Se quedó. Se quedó bien. ¿Te quiere decir algo? Sí, cuando puse la... Cuando pusiste la foto de tu hija. ¿Le quieres pedir perdón a tu hijita? Ay, siento que me está haciendo sufrir por... Ay, por algo, pero... Pongo la foto de mi hija. Ok. Me está haciendo sufrir. Pregúntale si es Alejandra. La sensación se quita, se puso algo como gris. Pregúntale si lo mandaron. ¿Qué es lo mandaron? Porque es para mí, para mí, ¿no? Se puede. Que no se puede. Así como se está comunicando contigo, diciéndote que es bien para ti, también te puede decir su nombre. Escucha. ¿Cómo se llama? ¿Es hombre o mujer? ¿Es hombre o mujer? A ese sentir como si hubiera una presencia. Nada más los hombres, las mujeres, solamente que es una presencia. No, no, no. Pero... Cambio a blanco. Cambio a blanco. Sí. O más bien se presentó algo blanco. Pues se podría presentar algo blanco. O algo blanco que se presentó. Bien. Pregúntale a ese blanco que se presentó si es tu maestro. No creo que sea... No creo que sea... No me dio la sensación, me dio como si fuera algo igual que el peor en la otra parte. Ok. 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 Siento... Ok. 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 el negro y el blanco tienen un equilibrio perfecto es la sensación que siento puedo estar en un extremo puedo estar en el otro pero es muy intenso te das cuenta? que maravilloso aprendizaje ahora equilibra el negro y el blanco que todos tenemos es el yin yang equilibra y verifica si necesitas liberar a algo o a alguien algún rincón algún resentimiento o si tu necesitas pedirle perdón a él o perdonar el senso esto se haciéndome siento que ellos me dicen que mi aprendizaje es visual y como tu tenibas ese aprendizaje tenias problemas con la vista cierto? es que mi aprendizaje es visual y siento que me están diciendo que mi aprendizaje es visual y que me lo están mostrando para que yo lo copie para que tu copies? copiar ok y que entienda como es el el equilibrio los dos manejos de energía y que nunca se pueden separar así es así es todos somos equilibrio para eso venimos aquí llore para ese aprendizaje equilibrar ahora así como te están haciendo sentir el dolor y dile que necesitas sentir la alegría y la felicidad que te hagan sentir eso también siento que me dicen que ya me lo mostraron que ya me lo mostraron y que de entender que si me voy a un extremo de un lado por lógica voy a llegar al otro extremo de otro lado que tengo que estar conviviendo con los dos en equilibrio en equilibrio bien pregúntales quienes son porque ese aprendizaje solamente es mi curiosidad quiero saber quien te enseña me muestran el blanco me abre así como ay es bonita si me muestran de que el blanco me dice que es mucha luz que es una sensación muy 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 bonita es la sensación que me da aquí que el otro se aparta de la luz que el otro se aparta de la luz es la parte más oscura me muestran la tristeza me muestran la tristeza si si tiene la luz quiere mostrarme y me da esa sensación esta de que como puedo o sea es muy feliz del lado del lado blanco pero la misma proporción que es feliz es es infeliz es la parte oscura bien ahora congela eso congela ahí la imagen la sensación la emoción congela y ahora es un puente a la vida actual de Yurek y dime que ves siento como que me están diciendo que esté tranquilo que voy a ver las dos partes que voy a ver las dos partes cuando pasan las cosas bien me pongo muy feliz ahí está la sensación y cuando haces la parte la parte la parte la parte la parte que me da mucha tristeza diles que te den oportunidad de integrar esa información a tu vida presente diles que te den un momento para integrar la información que permitan congelar la imagen uno dos tres ahora es un puente a tu vida actual y dime que ves como que me están diciendo que como agradecimiento para ti por mostrarme esto que no lo entendía como que si lo entendía pero pero no en sus extremos y por eso la sensación no está entonces diles que te hagan saber de qué lado te has movido más a qué extremo te fuiste yo quiero saber cuál pero que ellos te digan la luz se pone la parte blanca pero la parte negra dice que también tiene que tener su parte un poquito eso significa que dejarás de rescatar no significa que te desentiendas que te vuelvas una mala persona significa que hoy tú tú estarás en equilibrio me muestran que o si la sensación de que como yo ya lo vi como que yo voy a estar normal algo por el estilo pero es una sensación de que tengo que decir lo que tengo que como que tengo que expresarlo que lo que yo vi que tengo que comunicarlo algo por el estilo comunicarlo y dime a quién tienes que comunicarlo a tu familia o en el trabajo a todos a todos a todos y siento como que me están diciendo que es la realidad ajá 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 sí me dicen que es que es la realidad que no entendía como 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 sí, como era una parte como era la otra, o sea, como era o sea, uno el blanco empieza y el negro también empieza se para el blanco y se para el negro ok, entonces es un equilibrio cierto así me lo están mostrando ahora que conoces el equilibrio se retira la diabetes, pregúntale ¿la vista en tus ojos se arregla? me da una sensación en el cuerpo desde abajo de tus pies ajá hasta arriba sí como como de ligereza eso significa que sí significa que hoy salen los problemas de la diabetes vamos a mostrar no entienden, no me enseñan como son ellos y como es como el no sé, me muestran la luz y oscuridad ajá y me ponen el panorama pero no lo entiendo la chica ni a mí a lo mejor entre dos podemos entender mejor ellos ellos están como jugando como dando vueltas sí y de repente me ponen mucha luz mucha oscuridad ajá pero así el el ojo ok, te están hablando de equilibrio si nos vamos hacia la oscuridad los extremos son malos si me voy hacia la luz no sé qué tan malo sea yo me iré hacia la luz pero ahí te están hablando de equilibrio yo quiero saber quiénes son por qué te enseñan quisiera aprender diles que para mi aprendizaje no pueden decir quiénes son esas luces se juntan los dos fíjense estar aquí se mezclaron se juntaron se juntaron se juntaron aquí y cuando se juntaron todo está bien la armonía ese es el equilibrio como que se juntaron los dos y no hay un exceso del uno y el exceso del otro por eso están bien y por eso se llaman también y se los están aquí arriba es como la forma que te está diciendo quiénes son no va a ser regresar trabajaron por aquí y exactamente aquí se los van a usar bien yo quiero saber por qué el exceso de la luz es malo si lo que yo entiendo es que debemos de estar en la luz la multa aprendizaje 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 bien que así sea entonces te sientes bien si me mostraron si me mostraron me están me están me están me están haciendo sentir sentir ajá que voy a vivir las dos partes y que me va que me haga caso a esta parte de aquí así ok bien entonces podrás pondrás atención a este termómetro que acaban de poner en tu abdomen este es uno de los chakras por eso está ahí ese es el termómetro cuando te vayas mucho hacia un lado se va a activar y cuando te vayas mucho hacia el otro también así que sí me muestran las dos partes maravilloso bien me muestran cómo fue están los dos juntos y y como que me muestran uno y me muestran el otro cómo puedes estar muy extremadamente contento cómo puedes estar extremadamente triste en segundos ok ya hablan de las emociones entonces también sí que es es el segundo es el ay no sé cómo expresar en segundos ven ahora que ya aprendiste la lección yo quiero verificar que sanes soy de la diabetes y de tus ojos solamente quiero verificar a eso veniste tenía como rojo ajá poquito a poquito se fue a quitarlo se fue a quitarlo se volvió azul ya no hay nada rojo no hay nada negro todo está azul bien y dime qué te hace sentir ese color azul hay mucha paz mucha tranquilidad mucho pregúntale si es rafael pregúntale si es rafael pregúntale si es la salud divina hoy hoy sentís calor frío por todo el cuerpo yo creo que debe ser sí y la sensación es bonita así como sí sí rara sí bonita rara no es mal bien entonces agradece esa luz divina que es la de la sanación que hoy vino a regenerar y acomodar tus energías sanar tu cuerpo físico tu cuerpo emocional tu pensamiento tu cuerpo etéreo siento que me dicen están ahí todavía ajá como si fuera un átomo o algo por el estilo no sé ajá imagínense que tengo que seguir aprendiendo tengo que seguir como que mi aprendizaje yo no ajá es que tengo que estar en equilibrio ajá para aprender mejor es necesaria la salud para el ser humano para el cuerpo físico por eso es mi insistencia y quieren como que lo hable como que lo que lo expreses sí y dime en dónde lo vas a expresar yo sé que a todos pero en dónde cómo como que lo hable como que lo hables como que me da la sensación de hablarlo ajá las señales llegarán y te darás cuenta en qué momento y el termómetro que está ahí te harás sentir siento como que ellos me están diciendo que me que me han dado señales y las como que las he aprendido aprendizaje las he aprendido o las estoy aprendiendo no sé vas bien vas bien lo estás haciendo bien solo que te tenían que mostrar de una manera como más más clara ay esto como que como que desde los pies de la cabeza pasa como energía ajá con toda tu disposición tu atención en tus ojos en tus venas arterias corazón permite que sale en hoy tu energía que equilibren con tu mejor intención todas tus ganas de que tu vista se arregle hoy así como te mostraron la luz y la oscuridad también puedes sanar hoy no hay imposibles como que me mostraron la la imagen de mi niña ajá y como que me están dando entender como que como que ella no entiendo ella te necesita debes de estar más con ella dejar de salir a escondidas no como que ella es ay como que si fuera como si yo estuviera viviendo en las dos partes con ella o sea ella es tu equilibrio si ajá bien ajá si ahora decide ser claro con Patricia y decirle tu decisión y tu opinión sobre deber a la niña con libertad salir con entera libertad ir y venir con tu hija es tu equilibrio lo quieres hacer ella lo sabe no todo lo sé ahí está el termómetro cierto si bien significa que tienes que hablarlo cierto bueno de hoy en adelante hablar claro voy a ver a mi hija punto y ella no tiene por qué molestar si se molesta pues ya será su problema que lo resuelva mi niña el equilibrio ajá ajá ahora le quieres mandar mucho amor a esa pequeñita ajá ella representa el amor incondicional muestra otra vez el equilibrio si si la hago menos si la has hecho menos siento no no de que la haga menos como que no es más intensa la sensación y por lógica no tengo equilibrio ajá y todo me lo muestra aquí ajá bien pregúntale si puede ser un poquito menos intenso para que no lastenga tu cuerpo que quieres que sea un poco menos intenso ellos juegan pero más lento juegan pero más lento claro es que son mucha energía por eso te estaban generando incomodidad ¿es mejor así? a mí sí bien ¿y qué pasó con esa luz azul? la tengo bien excelente como una manta te pusieron una manta azul maravilloso significa que ya está malviando tu cuerpo mira que bonito dice bueno bueno me la creo que como que me la pusieron porque ellos ok para poder mostrarte para que me protegiera es que es demasiada energía seguramente te estaban ahí moviendo todo me la están quitando me la están quitando no estoy entendiendo me la quitaron de los pies y como que ellos me están mostrando que si no tenía eso que era lo que yo sentía como que no estoy preparado no estamos preparados no ajá posiblemente podrían haber dañado a tu cuerpo como que me están mostrando ajá que es lo que pasa y siento mi pie este ajá como que como que se organiza se desorganiza se organiza se desorganiza porque tus energías tendrían que estar en equilibrio para eso te pusieron la manta como que para protección bien ya no quieres darle las gracias por el aprendizaje es menos intenso el termómetro es un poquito menos el termómetro pero la sensación de la sensación si como como contento como contento muy contento pero es mucho y no se me sale todo pero así como la sensación de tristeza igual es igual de intensa y como sigo con la manta bien ahora que está samanta puesta una ahí yure diles que por favor equilibren tus energías porque casi estamos a punto de regresar que equilibren tus energías y tus chakras dices que siento que dicen que yo lo puedo hacer fácil ok entonces vamos a empezar yo te ayudo aquí está un chakra balancea llena de luz y cubre con luz blanca listo ya está cambiando balancea llena de luz y cubre con luz blanca ponle un poquito de dorado también aquí tenemos en la garganta otro balancea llena de luz y cubre con luz blanca balancea llena de luz y cubre con luz blanca aquí donde está el termómetro balancea equilibra y ahora cubre con luz blanca dorada está bien algo está saliendo algo como tipo de energía está saliendo tener mucha energía o tener poca no es bueno hay que equilibrar aquí tenemos otro balancea balancea significa llenar de luz ese punto energético que está ahí llenamos de luz y cubrimos con luz blanca dorada y ahora a la altura de los genitales también tienes otro punto de luz se llama el chakra base llénalo de luz y cubre con luz blanca dorada ¿están quitando la manta? me están quitando la manta bajando ¿cómo está saliendo? está saliendo ¿qué? por las plantas de los pies aquí esta parte así como que como que saco energía mira que bien ya está equilibrado entonces ahora tengo la manta ¿está como blanco? ¿cómo? está como blanco como blanco perdón las plantas de los pies salen así como muy poquita sale un poquito de energía bien es que se está terminando de equilibrar también en tus manos también en tus manos siento como la historia de energía así como alrededor de mí ajá identifica qué tipo de energía es blanca blanca bien me siento muy liviano muy muy liviano excelente ya se terminó de salir si ya pero me está mostrando como que todo soy energía como que todo es blanco como que todo soy energía es que somos eso yure de energía en una experiencia humana solo que se nos olvidó para venir a aprender más por eso se nos olvida y ahora cómo te sientes muy tranquilo bien voy a guardar silencio dos largos minutos para que te termines de integrar y de equilibrar en tu energía cuando estés listo me avisas pregúntale si tus manos son sanadoras si caminos hasta esta parte de casa vamos a estar aquí pregúntale si con esa energía que acaban de equilibrar tienes la capacidad de la sanación ¿es que ellos se pueden mover por todo? ¿quieres decirles si puedes hoy mandar esa energía a tu hermana para que la sanes de sus senos siento la sensación que me están diciendo ¿sabes? ¿sabes? me están mostrando que es muy lento ella en su juego en sus chakras observa si tiene algún chakra obstruido y verifica si lo puedes liberar liberar está muy oscuro lo de no oscuro oscuro está como aquí abajo es como crema color crema ¿el cuerpo de tu hermana? ajá bien ahora y en la parte de arriba se va a acercar a ti y pon las manos sobre su cabeza donde está el chakra para ver si puedes equilibrar cerco cerco ¿no? Gracias. Gracias. ¿Cómo quedó todo? ¿Algo pasa aquí? ¿Ya se destapó? No, algo le pasa, alguien quiere, a todos los demás tenemos que estar bien, a otros que no están bien. Bien. Pero bien, este es el que nos lleva. Destapa. y Canalizando energía No puedes pasar la tuya, Jure Canaliza Que la luz del universo pase a través de ti Como si fuera un tipo manguera Bien, excelente Aquí atrás tengo que almorzar Excelente, lo estás haciendo muy bien Tiene mucha luz aquí Aquí hace mucha luz Equilibra todos sus chakras Recuerda que con la intención Podemos lograr maravillas El chakra del amor, el que está en el pecho El chakra del amor, el que está en el pecho ¿Quieres perdonar a mamá? ¿Perdonas a mamá su abandono? ¿Para destapar ese chakra? ¿Lo quieres hacer? ¿Perdonas a mamá su abandono? ¿Perdonas a mamá su abandono? Ya está fluyendo Bien hecho Mira que bonito trabajo Por eso te vinieron a enseñar Eso te das cuenta ¿Perdonas a mamá su abandono? ¿Pero qué? ¿Pero qué te vas? ¿Pero qué te vas? ¿Pero qué te vas? ¿Pero qué te vas? No puedo Bien Aquí está oscuro. 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 si es emocional puede moverlo porque es dueña de su libre algodrío tienes es decir es decir es decir ¿cómo? es decir ¿cómo? ¿cómo? es decir ¿Dónde está mi virus? ¿Dónde está mi virus? ¿Quién tiene amor? ¿Quieres soltar eso que tú sabes que es? Todo radica en el perdón y el amor. No hay de otra. Hoy tienes una muy buena oportunidad. Sóltalo. Es una experiencia nada más. ¿Ya se abrió? ¿Quieres perdonar a tu pareja? ¿Qué tienes que equilibrar? Es una sensación. Es una sensación de equilibrar. ¿Qué es la sensación de llegar? ¿Qué es la sensación de llegar? Angustia. La angustia y el miedo se expanden. ¿Y cierran los chakras? ¿A la altura de los senos? Es algo que tiene que ver con tu papá o con tu pareja. Alguien que tenga jerarquía también. Revisa y saca. Es la oportunidad. ¿Qué es la sensación de la sensación de la sensación? Es una sensación. ¿Te desean energizar también a ti? Sí, es muy. ¿Por qué tienes aquí su espalda? ¿Por qué tienes que desplazar? ¿Es miedo? Tú misma. Es una... Luego se cierra los chacas. Es una chaca aquí, esa parte de aquí así, ¿eh? Es tu... es tu fuerza. Esa la se apaga, esa es una... ¿Por esa sensación se apaga su fuerza? No, es una de su fuerza. Es su fuerza, es su luz. Acá vamos. Sí. 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 muy profundo lo que yo quiero y me... te deseo ejercicio bien me tengo que me equilibrado me baja mi... me baja pero ya tengo aquí que no 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 lo quiere saltar y como que no quiere volver a a cubrir a cubrir otra vez pero ya tiene una luz como en esta parte de aquí en el espalda medio que le esta dando luz pero su luz llega muy poquito su energía llega muy poquita y y los otros dos dos luces que tiene arriba y abajo quieren comunicarse pero no llega muy poquito se desconectan todos los chakras por eso no se le unen y tu Yolette como te sientes? experiencia nueva experiencia nueva excelente ahora quieres agradecer el don de equilibrar energías quieres agradecerte también? si lo puedes hacer mentalmente que no te 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 Me da la sensación de que Eso es lo que se tiene que hacer Me da la sensación de que eso es lo que se tiene que hacer A eso veniste, ¿cierto? Al estar de fluir, pero… ¿Balancear? Yo subí y bajé, balancear Yo subí y bajé y balancear Bien Y por un lado Y por el otro ahora entendemos todo lo que te hicieron sentir cierto y mi duda que tenías sobre la luz y sobre la oscuridad es verdad, todo es aprendizaje ¿estás dispuesto entonces para aprenderlo? es visual es visual pero no con esos ojos con los ojos de adentro con los que acabas de ver ahorita tu hermano con esos ¿qué quieres decir con eso? que si ya lo intentaste ¿qué? que si ya lo entendí ah ok, que si ya lo entendiste seguramente llegarán a ti maestros de los que aprenderás libros audios abrirá estos canales para cuando se presenten estés listo me dan un recorrido me dan un recorrido hay muchos lugares donde se necesita ayuda hay muchos lugares donde se necesita ayuda por eso el mensaje del principio que lo tienes que hacer con todos les quieres pedir que el termómetro baje un poquito más su densidad para que no sufras para que este cuerpo físico no lo sienta tan fuerte solamente un poquito así yo com me ponen el sufrimiento de un lado me ponen el sufrimiento de un lado acá está el negro y aquí el sufrimiento es como la ayuda el negro el sufrimiento el blanco la ayuda el yin yang así es son los dos es lo que está pasando debemos estar equilibrados que debemos estar equilibrados me imagino que eso también me incluye a mí cierto no 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 Se refieren a una persona a la vez Excelente Y así podremos llegar a miles de asientos Me da la sensación como que calma Como no hay prisa Que todos vamos a llegar Pero prisa, no regresemos Sin prisa para no regresar Claro que si tienes razón Ya no queremos estar indiviniendo tanto Sino cuando vamos a acabar ¿Estás feliz? Pregúntale, Yurem Si podemos publicar Este video para que más personas Empiecen a aprender Si es conveniente ¿Cómo que muestran que no más a ciertas personas les va a llegar? Solamente a ciertas personas les va a llegar Por supuesto No todo el mundo tiene El crecimiento ni la apertura Para algunos no es un aumento ¿Pero? ¿Cortas personas van a ser como un árbol? ¿Como un arbolito? ¿Ciertas personas serán como un arbolito? Ajá ¿Claro que sí es básico? Bien Ahora agradece al universo El aprendizaje de ahorita más bonito Gracias por la enseñanza de hoy Por lo que nos enseñaron a cada quien Como agradecimiento Como agradecimiento Ajá Como agradecimiento Como agradecimiento Por Como dejarse un manifestado Como por Como por No sé Por Mostrarse o Para ¿Es hora de regresar? Sí, ellos dicen que tienen que seguir tienen que seguir y tienen que seguir enseñando pregúntales si tienes la capacidad de hacer eso a distancia como el reiki que se da a distancia ¿Cómo? Es visual Ok, pero visual no con los ojos de afuera ¿Cierto? ¿Por qué estos ojos no ven los chakras? ¿El tercer ojo? ¿Qué sentiste ahí? ¿Energía? Sí, como que Mira que bonita Olores Siento como que no es como que ellos dicen que no es inmediato ¿Poco a poco todo? Ajá Poco a poco Mejor me va Mejor me va girando, balanceando no sé se va se va acomodando todo Es decir que es básico Que es básico claro que sí Es que es básico nosotros somos energía se nos olvida hoy vivimos en esta experiencia humana entre tanto drama por eso es básico porque somos eso energía Sí, sí, como como que con después es como que con la energía puede uno andar en todos lados Ajá Con el cuerpo estamos anclados como que estamos no podemos salir aquí Ajá Y no está otra vez ellos mismos jugando Ajá como que se necesita la doble polaridad Sí el blanco se puso aquí vamos a mostrarlo de esa energía Ajá y el otro se metió en el otro Ajá Entonces este cuerpo nos mantiene enclavos a la Tierra y el otro nos lleva a donde pertenecemos al espiritual Experienciales Ajá la experiencia la experiencia así es Experiencia Experiencia ¿Significa que necesitas practicar para tener poco a poco más experiencia? Estudiar No dice una muestra que es otra vez básico Experiencia O sea vienes aquí para tener una experiencia y vuelves a bajar y otra experiencia pero tú eres espíritu eres energía ¿sí? ¿a eso se reforne, ¿cierto? Rebíjame repitir básico básico les pregunto todo les pregunto que si eso era lo que tenía que aprender les pregunto si eso es lo que tenía que aprender que se reforne más básico es muy pero la has entendido bastante bien la alineación de chakras el balanceo es básico en todas las personas en todos los seres humanos por lo menos porque otros no tengo conocimiento más tranquilo vuelve a mostrar otra vez así como como brillos y atrás así como luz básico equilibrio llorén pregúntale el nombre de un libro que pueda ayudar para que aprendas más rápido como que me muestra algo que estaba como que estaba aprendiendo y como te lo voy a decir ok recuerda llega ese momento regresa en el tiempo y ubica que estamos aprendiendo que lo voy a hacer que tenga que ver con esto en la computadora vamos a ver que yo veo a la computadora hay cosas que no hay que están ahí que no son ciertas imágenes no son ciertas regresamos no sé ya no eso luego me dice lo básico o sea que las computadoras distraen o sea que las computadoras distraen de lo básico o sea que las computadoras distraen de lo básico o sea que como que algo que estaba viendo que era como somos que somos algo ahora me regresa la básica o sea que es que están así y eso yo digo que es básico no te lo ponen que es básico no es simplemente básico como que algo que somos nosotros o sea no sé es como somos nosotros pero me regresa otra vez y se ponen en frente y le dicen básico energía energía en equilibrio sí 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 bien ahora para preguntar si te quieren decir algo más porque ya vamos a regresar muestra el sufrimiento muestra mi sufrimiento muestra mi sufrimiento y como que como que algo está aquí jala como que jala como que hay un puente él está acá él está acá él está acá él está acá nos vamos a ver sufrimiento veo como la luz o sea que el blanco puede ayudar en el sufrimiento o sea la alegría puede equilibrar el sufrimiento ayudar a otros ayudar a otros o o o no lo muestran así pero como que me están diciendo creo que creo que así lo entiendo que es un sufrimiento es mucho sufrimiento o sea es muy grande él y él es tamaño normal o más chico que él pero es un puente es una luz así sí y es así como poquito y él se va haciendo más chiquito ok pero es es yo no entiendo por qué él se hace chiquito si si la luz es de aquí para acá o sea no porque la luz está ayudando a bajar el sufrimiento en las personas a disminuir porque en estos tiempos gana más el sufrimiento hay mucha gente sufriendo hay mucha gente sufriendo se regresaron y otra vez están como 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 diciendo juntos como diciendo juntos y se pusieron y empezaron otra vez para arriba y para abajo por mi vida bien lo básico equilibrar y 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 el termómetro le tienes que enseñar tú a utilizar el termómetro básico entonces ya tenemos la respuesta por fin la niña va a ser equilibrio contigo porque son iguales porque son iguales y entonces empezarás a entrenar a la niña y y y y y como que me está mostrando que el libro también es energía sí también es energía y 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 es parado gira otro lado el otro y otra gira es parado es parado Primero gira uno, se detiene el otro, luego gira el otro y el otro se detiene. Ok, como están mostrando como que empieza uno, el otro tiene, si gira este, el otro tiene que girar una vez de otra y si se para uno, el otro tiene que parar. No se que, no se, pero ellos se vienen para acá y como que nada más aquí, como que de aquí, aquí les sale la energía, les sale la energía, como que aquí se detiene, como que, como que va, 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 pero como que se va haciendo más lento. Ajá. Ya no. Ya no fluye. Ajá, pero tienen, a ver, ella tiene en la espalda. Sí. Ustedes tienen, aquí. Ajá. O sea, no los, no los ponen. Ajá. Y ella no, del medio, así como que, como que solo necesita y no. No expande. Ajá. Y ustedes aquí arriba, no, no, no. No fluye tampoco. La de ella no expande y la de nosotros no fluye, nada más se mantiene arriba. Ajá. Y otra vez, se pone la girada. Ajá. Y empiezo a girar bien. Ajá. Ajá. Bueno. Se paró. Ya se paró. No sé. Tenemos mucho que aprenderse esto. O sea, cuando se ocultan otra vez y hacen el stop, como que me dicen básico. Básico. Pero ¿cómo aprendemos nosotros los terapeutas a hacer eso básico? Está en blanco, así como energía, y el negro también está, pero así como energía. Imposición de manos. No sé, ahí está, ahí está, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé explicarlo. Pon tus manos en mi cabeza, Julien, a ver qué sucede. Me voy a alinear para estar derechita. Pon tus manos en mi cabeza y tú. No sé. No sé, no sé. Pon tu mano en mi cabeza, no sé, no sé, no sé si no se puede hacer de hecho. Pon tu tarpe y se mira, a ti. Siento como mucha presión en el pecho Me hecha acá, aquí, o algo que tiene aquí, o no sé qué sea, que tenga por aquí así, está como empagadito Y los otros, llegando aquí No está bien, no está muy bien No está bien No está bien No está bien Traigo algo limitar, me lo voy a quitar a ver si es eso Listo Como crema, como marrón, como café, no sé Si no, así como Como azulito, como blanco, es como un rojo Es como rojo, rosado, como un rojo No está bien 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 como que balancear ese chakra para que pueda circular para todos creo que si es que yo te desenergizas muy rapido no sé si el amor estoy bien 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 aquí pasa muy rapido ajá y tengo que hacer que caiga por normal como bueno hay que salir ajá bien me subió a entrar ajá aquí hay algo ajá que no permite que quiera ajá se concentra se concentra pero va despacito 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 ajá como que como que en esta velocidad como que debe de correr ajá ajá como debe de correr así así debe de correr y como podemos hacerle para que corra porque esto nos va a hacer nos va a suceder muy seguido con tanta gente que vemos y nuestras propias circunstancias débil de humanos y a a con y a a a a a a es como 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 algo apego algo apego, algo agarrarse o algo algún apego si, y se vuelve a un ocultario otra vez no lo se entiende es algo que no lo estas haciendo muy bien lo estas haciendo muy bien y el aprendizaje es poco a poco recuerda te dijeron una vez poco a poco si el lo voy a hacer otra vez como diciendo si si como 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 que esta correcto como que es como que si bien te sientes contenta si experiencia nueva algo que no conocía o algo que no lo 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 hiciste muy bien no se como explicarlo algo no se yo considero creo que que ellos que ellos lo saben haciendo de la forma que yo lo entiendo si por supuesto que si están muy adelantados pero lo has entendido bien y lo que haga falta seguramente nunca no lo harás con eso quieren decir que ya terminaron yo no quisiera interrumpir ahora pregúntales entonces si ya estás listo para volver a ver no 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 es el que está es el que está alineado si bueno si como que aquí están los nueve en armonía todo blanco siento como un tubito como un tubito es sensacional aquí como que no sé dónde está el termómetro ahora agradece y si no te dicen algo más vamos a regresar bueno básico del 1 al 5 y cuando tú creas que estás listo puedes abrir tus ojos porque ya regresamos ahora muy despacio lentamente tu cuerpo energético está equilibrado y ahora hay que unirlo con el físico y por eso es importante venir despacio muy despacio te haces consciente de los ruidos de la casa de tu hermana que nos acompaña de la gente que pasa por la calle del ruido del aire acondicionado del sillón en donde estás poco a poco poco a poco sin prisa cuando llegues a casa dormirás muy profundo recordarás cada una de las imágenes el aprendizaje el aprendizaje y todo lo que viviste hoy con total claridad y a detalle y estarás alerta a las señales para tu aprendizaje para tu aprendizaje ahora estamos regresando poco a poco sin prisa haces pequeños movimientos con los pies uno estamos regresando lentamente muy lentamente despacio sin prisa lentamente dos seguimos regresando a la aquí y a la ahora poco a poco sin prisa haciendo pequeños movimientos con tus manos tres seguimos regresando en total equilibrio armonía y amor seguimos regresando seguimos regresando cuatro cuando estés listo uno haces unas inhalaciones profundas y abres tus ojos cinco cinco ¿qué fue todo esto? ¿te imaginan esta relación? ¿usted no es una psicóloga? no yo no soy psicóloga entonces que soy mujer yo estoy aprendiendo yo estoy aprendiendo yo estoy aprendiendo yo estoy aprendiendo ¿qué pasó con Yurena? pues es que la energía se comunica de muchas maneras es bonita ¿no? y pues mientras le mientras le mientras estás sabiendo qué pasa pues llegas por un lado llegas por el otro ¿no? ¿cómo te sientes? el lado lo siento pesado 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 yo era muy largo ah es que ahí eres energía y que este es cuerpo físico adoro ay mi manita antes era negra y ahora es una manita de carne ¿qué es eso? sí sentía que era mucha mucha luz ajá mucha energía ¿qué te pareció la experiencia? muy bien bueno mucho aprendizaje para todos ¿no? pues sí ajá ya no sabíamos si se iba si se quedaba así ajá estuvo muy interesante esta sesión Yurena pues es que ajá este ay no sé es que veía las cosas y trataba de procesarlas y pero lo hiciste bastante bien digo para todos fue difícil fue un aprendizaje muy bonito y seguramente que nos va a ir nos va a ir llegando poco a poco más información y ese aprendizaje como dijeron ese aprendizaje ahora entiendo por qué de la luz y de lo negro ahora entiendo ese aprendizaje tiene que haber equilibrio pero en estos tiempos lo oscuro está agarrando más peso porque más dinero ¿no? veía como veía como o sea veía ver que se hacía grande era como una ay no sé era como era algo que sí que estaba estaba girando estaban los dos girando ajá pero de repente se unía estaban separados y volvieron y ese se separaban y decía o sea como o sea como uno es más otros o sea no entendía la lógica y decía o sea si este es más grande y este es más chiquito o sea como es posible que él este algo de un pues como un puente ajá y él se hacía cada vez chiquito chiquito o sea lo entiendo pero se supone o sea ajá pero ya te queda claro ¿no? ¿qué parte? ¿cómo entiendes eso de lo del puente? pues la parte que yo le entiendo es como que se necesitan los dos y si uno crece el otro debe estar ahí para para que estemos o sea es que yo los veía y los dos veía igual los veía igual y se ocultaban y se separaban se ocultaban y se preparaban este y luego se ocultaban y estaban así y luego me mostraban hacia atrás ajá no sé o sea yo trataba de pensar si era donde ellos vivían o o que me estaban mostrando y luego me mostraban así como muchas veces este lado y iba gradualmente quitándose la luz y luego me mostaban así como muy oscuro muy muy oscuro entonces cuando se venía o sea estaban aquí y luego me decían o sea él era el que mi madre me insistía como que como que él era el ay no sé o sea yo lo veo así como activo como que estaba muy activo ajá y estaba a ver que hacías como para como para contra contra restar ajá entonces si él se movía él se movía si él se paraba él se paraba pero 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 o sea no nunca vi yo uno girando y el otro más que no nada o sea equilibrio otra vez las sensaciones las sensaciones no sé eran más o sea de aquí sale o sea y si no entendía porque cuando cuando tengo mucha emoción por si era el ejemplo con mi niña que era mis ojos este se me salían las lágrimas de la de la emoción ajá y todo salía de aquí y cuando se la llevaban o no xz este la tristeza que tenía salía de aquí ajá ahora ves por qué no? y cuando lo escuchaba al principio que decía que se manifestara se veía todo o sea todo hacía así así y se volvía a regresar y otra vez se volvía se regresaba y o sea y yo decía ya estás o sea exprésate di algo o sea yo lo escuchaba yo también y es que es aprendizaje para todos tenemos que estar adivinando un poco por nuestro sexto sentido otro poco por el un poquito de aprendizaje que ya hay de experiencia porque también nos agarran en upside o sea de esto no sabemos nada ay que chida se sienten mis piececitos jajaja como se siente? que chida se siente tener piececitos jajaja como energía también es bonita no? no es que cuando está bueno ya el último cuando estaba recorriendo yo veía que era entraban ajá y de repente se están o sea como? o sea no entiendo jajaja sabemos tampoco y se salían y vuelven a entrar y o sea jajaja jajaja bueno ahora que lo pongamos la experiencia la lleva a uno lo que puede explicar y todo lo que lo que ojalá que sí ojalá que sí ojalá que sí que sí algo que se aproveche y entonces bueno les hacemos una invitación para las personas conocedoras de este tema me queda claro que por lo menos yo no sé nada jajaja nada lo absoluto de este tema que me apasiona y me encanta pero pues bueno no sabemos nada eh ojalá que cuando vean este video hagan comentarios de la gente que conoce y y nos nos ilustren para que pueda llegar esta información a más personas los que conocen nos ayuden a los que no y una vez podamos hacer grandes cosas para equilibrar que fecha es hoy quieres decirle ah septiembre 30 ajá en el 2014 y estamos en y estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua eso tienes inconveniente en salir en el video podemos dejarte ahí no creo que en las amistades vayan a ver estos tres videos jajaja 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 es como en otro nivel si tienes razón es otro nivel o sea a lo mejor entran a youtube a verlo no sé ah chuscos videos chuscos pero estos bueno vamos a dejar que que lo vea el que lo quiera ver y aprovechar el que lo quiera aprovechar o sea que nos pueden mandar videos chuscos jajaja no, no, no me refiero este que que hay mucha gente